Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike y aquí estamos de vuelta con los compas En Garty Fons Hola chicos Hola Pues bueno, Garty Fons Ya sabéis como funciona, hay que escribir una frase Luego otro la dibuja, luego otro la escribe Luego otra la dibuja y se monta aquí un lío Que es muy gracioso Por cierto, si te mola Garty Fons tengo otro video Podéis verlo por ahí Y bueno, empezamos con el nuevo Yo me muteo A ver, que ponemos como frase Yo creo que voy a poner algo así como realista Mike Llama a Trollino porque tiene mucha hambre Ahí está Y a ver que frase nos toca dibujar Que tengo ganas, hacía tiempo que no dibujaba A Rius le rompen sus huevos con una patada voladora A ver, esto lo puedo interpretar de dos formas A ver, como siempre vamos empezando Haciendo un campito Siempre que le toca dibujar Riusplay Me gusta hacer unas montañas, un campo Así que vamos a hacer aquí una montaña que va por detrás Otra montañita que va por delante Y vamos a poner aquí el cielo A ver, a Rius le rompen los huevos ¿Cómo hacemos huevos? Huevos de... 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 de pollo O huevos de... de hombre Yo no le voy a poner huevos de hombre, eh Le voy a dibujar Vamos a dibujar... Es que esto... Madre mía, a ver, le voy a hacer aquí la crestita Le hacemos por aquí el pico Tiene que estar como... Le voy a poner aquí la lengua como... Que le duele mucho Por aquí el cuello, vale Aquí iría el cuerpo Y aquí, a ver, la cosa es que le pongo con las alas como abiertas, ¿no? Porque está como alborotado Como... ¡Aaah! ¡Que me han pisado los huevos! Vale, esta parte iría en rojo Lo coloreamos por aquí Lo demás iría en blanco Pero bueno, oye... Te odio esto Esto es muy típico de... de... de la vida Siempre pasa esto A ver, ahora sí Dibujamos el resto del cuerpo en blanco Que es la parte fácil Voy a dibujar a Rius De hecho voy a ser perfeccionista Vamos a quitar esta línea Ahí está Y a ver, ahora ve lo importante ¿Qué huevos le ponemos? Yo creo que le voy a poner huevos de hombre Huevos de macho Así que voy a separarle... Aquí las patorras Así... Vale Le voy a poner aquí los... Los huevecillos No me puedo creer que estoy dibujando esto Se los voy a poner a más... Con plumitas Con plumitas negras En plan, así Esos huevecitos peludas Y ahora tengo que dibujar... ¡Ay! Que no me da tiempo hacer la... Una... una bota, una bota Ay, ay, con este no, con este no Grande, grande, grande Aquí, ponemos aquí Una bota Así, así Y aquí hay que poner como el impacto Ay, y ahora pintamos el zapato Ay, ay, no, no, no Así no, así no Así Pintamos el zapato Y pintamos esto que es un pantalón vaquero Así Ya está A ver, yo creo que más o menos se entiende, ¿no? Le está dando... Ay, 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 que la lío Le está dando así como... Como... Uy... ¿Qué es esto? Mike... Mike... Mike alcanzando la cima del culo Everest Yo si no es esto, si no es esto, no sé lo que es O sea, veamos... Esto es un... Esto es un... Esto es un placer, o sea... No me lo creo, chaval Tres conejos mirando la bandera de Japón Tres conejos O sea, entiendo que es el Team Japón Y que se han confundido O sea, ya sabes, ¿no? Esparta, Raptor y yo Que estaríamos en Japón o algo Pero bueno, yo voy a dibujar lo que me piden Que no tengo que tratar de adivinar Que era lo original que han desviado Porque además tampoco te puedes pegar algo con sentido de esta gente, ¿vale? Hay veces que parece que quieren que dibujes una cosa Y no, y es otra Vale, pues vamos a dibujar la bandera de Japón O sea, la bandera de Japón la tenemos Ya tengo que dibujar tres conejos Que van a ser... Eso sí Voy a dibujar dos conejos normales Y el otro voy a hacer a Raptor, por supuesto ¿No es algo kawaii? Puedo hacer muy kawaii, ¿eh? A ver, se supone que están viendo la bandera de Japón Aunque no se note, pero... Yo creo que se entiende A ver, por aquí voy a dibujarle los paletos Vale, ya tengo que hacer a Raptor rápidamente A Raptor lo voy a hacer directamente de espaldas Porque está mirando la bandera de Japón Así que vamos a hacer por aquí a Raptor Y... Le dibujo las escamitas estas que tiene por detrás Y la cola La cola de Raptor que tiene Aquí Bueno A ver, no es mi mejor dibujo No es mi mejor dibujo Pero yo creo... Yo creo que se entiende Voy a dibujar aquí las patas Jejejeje Pobre conejo Van a decir que son una oveja Ya verás Jejejeje Ay, 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 que da lío Quería hacerle... Como señalando Como mira, es la bandera de Japón Está muy contento Está contento porque está mirando la bandera de Japón Ahí está ¿Qué pedo? ¿Qué pedo es esto? Jejejeje Victor mamadísimo Llega a 10 millones Y a Mike se le caen las bragas No, está bueno Está bueno este Yo creo que van por ahí los tiros, eh Venga, siguiente dibujo Joder, todo el rato yo, tío Mike Crack se bebe el café de Trollino Y le crece la cabeza ¿Qué? Bueno, no sé qué fondo poner Voy a ponerlo gris Gris, gris Y ahora vamos a dibujarme a mí A ver, eh Tengo que tener la cabeza como... Como en plan así El pelito Joder, no sé cómo hacer esto A ver, voy a empezar por el cuerpo A ver, un cuerpo chiquitín Aquí para que haya contraste, ¿vale? Ahora con la cabeza y tal Después un cuerpecito así Y ahora va lo difícil, chicos Ahora va lo difícil Ahora va la cabeza Aquí le voy a poner la cabeza grande Pero luego Para contrastar le voy a poner el pelo chiquitín Como lo tendría normalmente Y las orejas también chiquititas Ah, así Las orejas irían por aquí Así Aquí iría la otra oreja Vale Aquí va un ojo Aquí va la nariz Madre mía, qué horror Pobre Mike Creo que nunca me voy a tomar el café de Trolli, eh O sea Qué horror Ah, mi rabo perruno Mi rabo perruno Es obligatorio Rabo perruno Y la capa Que no se diga Vale, que si no estoy desnudo Me voy a poner... Es que no me gusta el café de Trolli, no Pero me voy a poner así Como kawaii Como, oh, qué rico Y a ver, ahora toca Poner aquí la taza Con el café de Trolli ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago? Para que la gente sepa que esto es un café Y que es de Trolli, no chaval Vamos a poner marrón aquí dentro Yo creo así Y yo qué sé Y... Mike metiendo ahí la lengua dentro No... Es que no sé Vamos a un Trolli no cabreado Yo creo que me da tiempo a poner aquí un Trolli no cabreado Así, como diciendo Mike, ¿por qué te comes mi café? Te voy a reventar Este está... Está enfadado Ah, sí Está enfadadísimo Bueno, a ver Es una de las cosas más horribles Que he dibujado Pero se puede entender A ver ¿Qué leches es esto? Es Timba comprando una cama Timba contratando los servicios de una cama para acostarse con ella ¿Eh? ¿Ya está? ¿Ya está? Hola, hola, hola Oye, esto ha sido... ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué reís? La habéis liado La habéis liado Esta ha sido muy rápida ¿Qué habéis hecho? Vaya lío Nada, nada ¿Pero está? Nada, nada ¿Qué tal os han salido dibujos? Me ha salido genial Increíble Estoy feliz de dar clases de dibujo, eh No sé, pero vamos Artista Bueno, anda, le doy a play Le doy a play, ¿vale? Vale, vale Vamos con mi frase Mike llama a Trolli no porque tiene mucha hambre ¡Eh! ¡Eh! Espera, ojo, ojo, ojo A ver, aquí viene ¿Cómo? A ver, a ver, a ver ¿En serio era eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué feo Está llamando ¿Qué dibujo más feo? Era un chocolate en teoría Está llamando por teléfono a Trolli no tiene hambre Víctor, aprende a dibujar Sé que es tu privada en Gatifon, pero tendrías que aprender a dibujar, sí, ¿no? Oye, pero ¿por qué no has puesto una cama así si tiene hambre? Claro, eso es lo que no he llegado a entender yo del dibujo ¡Ah, es un chocolate! Una cama de Minecraft ¡Ah, qué chocolate! Mike llama a Trolli no y Trolli no está harto de que le llame ¡No, Trolli no! Trolli no ¿Qué no es eso? Bueno, tío Pido perdón Oli ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién llama? ¡Eso lo venía! ¡Oli! 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 ¡No terminó el dibujo! ¡Pero Lina! Al menos que llame a Trolli, ¿no? A ver, a ver Mike Tuerto llama con su iPhone 10 ¡Ay, no me toca a mí! No, no es que esté Tuerto Es una videollamada ¿Qué está Tuerto? Pero me va a poder de pirata ¿Qué está el tuerto? ¿Dónde quedó mi hambre? ¿Y que llamé a Trolli no? ¿Dónde? Por ahí ¿Tienes el teléfono? El teléfono lo tiene todavía en oreja ¿Ahora dónde está iPhone? Venga, va timba, va timba A ver si esta salió algo mejor Mike se cree el trasero del mundo ¡Oye! ¿Por qué yo? ¿Qué tú lo haces? Me he dibujado mucho, eh Me he dibujado mucho yo Se cree el trasero del mundo Mike te meto a mí Vais a ver Tiene todo el sentido lo que yo puse Mike alcanzando la cima del culo Everest ¿Culo Everest? ¡Claro! ¿Y así como dibujo yo eso? Pues, pues alcanzando la cima del culo Everest ¡Claro! ¿Pero qué es eso? ¡Es un gato! ¿En serio? ¡Eres el del Tinder! ¡Es terrible dibujo! Dios mío Mike quiere ese culo pero no llega ¡Eres el culo! ¡Eres el culo! ¡Eres el culo! ¡Eres el culo! ¡Se parece una montaña, claramente! ¡Qué duelo! ¡¿Qué?! A ver, esto fue lo que me llegó a mí ¡Eres el culo! ¡Eres el culo! ¿Y esto es claramente? ¿Esto es súper obvio que sea? Me tocó el celo Mike Lamb el trasero de una Cardassian ¿Qué? ¡Es que tiene que ser! ¡Ja, ja, ja! Pues a mí se me parece más a un calvo El tipo que tiene la flecha en punta ¿Sabes? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ah, eres tú! ¡Ay, naranja! A ver, el sentido tiene ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! Es mi trasero, escultural Sí, sí, vamos Se parece más al mío A ver, ahí va Frase de Raptor ¡Ay, no me hay que traer mi familia, gente! ¡Por favor! Raptor se encuentra con sus padres en Japón ¡Qué goza amigo! ¡Anda, que Raptor! ¡Ah, ahí están los conejos! ¡Vaya dibujitos me habéis hecho hacer! ¿Qué es eso? ¿Qué están los conejos? ¿Eh? Oye, de lo mejorcito que ha dibujado Mondongo, eh Pero que me ha salido fenómeno en la bandera de Japón, hombre ¡Una obra de arte! ¡Hombre! No me voy a decir que es la bandera de Japón También parece un trasero la bandera de Japón A ver, se viene Tres conejos mirando la bandera de Japón ¡Esto me tocó a mí! ¡Esto me tocó a mí! ¡Esto me tocó a mí! ¿Qué tres conejos? Yo le dibujé literalmente dos conejos y a Raptor ¡Mirándola! ¿Está bien? Raptor va a ver conejitos en Japón ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no son sus padres ¡Familia! Su familia se transformó en conejo ¿Dónde quedaron los padres de Raptor? ¡Qué bien dibujas, Víctor! Vale, no me juzguéis, no me juzguéis ¿Qué es lo amarillo? ¡Está viendo! ¡Es un ojo! ¡Es un ojo! Es el flash de una foto ¿O qué? Raptor quiere bañar al conejo kawaii otaku Lo único que me queda claro hasta ahora es que Víctor necesita clases de arte Sí Sí, lo sé, lo sé Pues sí, las clases Tío, Víctor, que son como tres minutos, ¿eh? Podrías hacer algo mejor Es difícil, es difícil ¡Kaboy! A Rius le rompen los huevos con una patada ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero por qué me tocaron a mí todas estas frases raras? Bueno, a ver, niños ¡Pero los huevos de pollo! ¡Joder! A ver especificar, estuve pensando y decidí hacer esto ¿Qué? ¡No! ¡Nooo! 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 Rius se enoja porque le tocan sus huevos ¿Qué? Rius se enoja porque le tocan sus huevos ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Nooo! Ojo Parece que es otra cosa ¡Claro! Es una mano No toquéis mis huevos, dice Rius No toquéis mis huevos. Os vais fijando que vamos alternando huevos de hombre con huevos de ave. Huevos de hombre, vamos alternando. Uno, otro, uno, otro. Yo tengo que decir que a mí me llegó, hice nidito y todo. ¡Pero si no hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No entendí nada! ¡No estás a media! Hay un huevizo chiquitizo ahí, pero no lo sé qué hacer. Un escupitajo. Un pollo se enfada porque se le rompe un huevo. Pero si no hay huevo, ¿qué huevo le has roto? Esto es de un huevo, huevo frito. A ver, la primera que a Ryu le rompen sus huevos con una patada voladora. Falta la patada. Ninguno ha hecho la patada. Tú, no. Ninguno ha hecho la patada. Tú has hecho una patada, pero no una voladora, ¿eh? Muy mal. A ver, no se ve que está atada a ningún sitio la... ¡Eh, mira el mío, mira el mío, mira el mío! Invictor grita celebrando los 10M mientras abraza a Mike. ¡Ah, abraza! Es que a mí me ha llegado y no tenía abrazo. ¿En serio? Abraza. Me va a quemar. ¡Ah, vale! Abraza. Abraza. Yo no sabía que era eso. Me ha quemado vivo. Que no, que la abrazada. Yo soy la cena, ¿no? Oye, hay millones. Voy a comerlo, Mike. A la brasa. Yo creía que ponía otra cosa, mira. Víctor Mamado llega a 10M y a Mike se le cae la braga. ¡Braga, braga, braga, braga! Por eso me llegó la braga. ¡Braga, braga, braga! Yo creo que a partir de aquí ya se ha respetado. Víctor Mamadísimo llega a 10M y a Mike se le caen las bragas. ¡Braga, braga, braga! De la emoción. De la emoción. A ver. ¡Mis bragas! Mamadísimo, 10M, mis bragas. ¿Por qué se le caen las bragas? ¿Por qué siempre me hacéis como a Cedric Amarillo? No sé, pero esto es un Pikachu, a mí no me digan. Yo puse Pikachu. Es un Pikachu, de verdad. Víctor Mamadísimo sorprende a un Pikachu. Me hace gracia porque Lina siempre se deja la mitad de las cosas. En plan, las 10 millones, ¿qué importa? Igual. La pizza, la pizza. La pizza. Mamadísimo, 10. ¿Qué sé yo que es un 10? Pensé que era, te juro que pensé que era una flecha con un círculo. No entendí que es un... Bueno, pues chicas, si estás en la flecha del círculo no las has puesto. No, es que en la i, que se me ha bajado mucho. Trollino se desmaya por tomar mucho café y Mike se desespera. Eso me tocó dibujar a mí. ¿En serio? Eso es imposible. Madre mía. Madre mía. Pone que estoy durmiendo. ¿Se está durmiendo? ¿Por qué se está durmiendo? No está ni es, Miami, ahora. Porque desmayarse es lo mismo que dormir. Espérate lo que he interpretado yo. Mike gordito le roba el café a Trollino Vago. Había empezado. A Trollino Vago, porque está durmiendo. Claro. Dordito, Dordito. Pero la verdad es que tengo gafas, soy bibliotecario aquí. Y estando gordo. Dordito, ahí es una bola. Encanta el ombligo. Mi tecrack se bebe el café de Trollino y le crece la cabeza. ¿Pero qué cabeza? ¡Que le crece la cabeza a Trollino! Yo entendí que le crecía Mike. No hay que hacer café de Trollino y le crece la cabeza. Así me ha llegado a mí esto. Me encanta cómo es y su coloría, Trollino. Es que toma café de Trollino y este sea el amor. Está bien, ¿no? No tan mal. Trollino se desmaya… No, no está bien. No tiene nada que ver. 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 Me lo recordamos. Venga, va, va, va. El Definitivo Mondongo, confiamos en ti. A ver qué se ha hecho. A Timba le encanta la pasta. ¿Qué es eso? ¿Cómo le encanta la pasta? Me encanta la pasta, sí. ¡Pero no es la pasta! ¡La pasta de comer! ¡La pasta de comer! Timba deja su amado dinero en el banco. Se ha divorciado el dinero. ¿Y por qué no tengo dientes? No. El banco de sentarse, no. ¿Cómo le dejare el dinero del banco? ¡Mire, que era una fucking cama! Timba paga para acostarse. ¿Eh? A una cama. Yo me he quedado flipando con eso. ¿Sabes qué es eso? ¡Un banco! Oye, pues yo lo entendí bien. ¡Eh, eh! Yo entendí bien el de acostarse. Timba contratando los servicios de una cama para acostarse. ¡Pero no era esa pasta! ¡Era la de comer! Oye, me he dado cuenta que el Victor durante un minuto hace el dibujo y el otro dos levanta pesos. Porque no se le da, eh, los tres minutos para el dibujo. Al menos no le queda por la mitad. ¡Pero porque pienso mucho! Pues bueno, chicos, dejad vuestro like si queréis que volvamos a Garty Falls próximamente. Que esto lo subo porque disteis un montón de apoyo al vídeo anterior. Está petado de likes. Y nos vemos en la próxima. Eso es todo por ahí. ¡Adiós! 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 ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!